No sé si he puesto bien los aparatos. Pero todo el tiempo tenemos que tener una actitud de adoración. ¿Tengo que poner la máscara mientras hablo? Yo sé que tiene el permiso de quitar. La ley permite al que hablas quitar la máscara. Una casa de oración. Una casa en la cual los adoradores están siempre en conexión con Dios. Hay en este mundo dos categorías de personas. Los que oran y los que no oran. Pero también en el grupo hay dos categorías y tenemos que tener en cuenta los que alzan las oraciones hacia el cielo y las oraciones llegan al cielo. Y hay personas que oran pero sus oraciones no llegan al cielo. Y es muy importante saber qué tipo de adoradores somos. En Isaías, el capítulo 58, el versículo 4, la última parte, dice No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. Entonces nosotros tenemos que orar en la luz de la Santa Escritura para que nuestra oración sea oída en lo alto. Y hay una condición. Nuestro Señor dice en Mateo 7, el versículo 21. Mateo 7, el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no todos los que dicen Señor, Señor, tienen las oraciones escuchadas. No todas estas personas que alzan la voz están escuchadas. No todos los que dicen Señor, Señor, llegan en lo alto. Y el Señor Jesucristo dice que solamente los que dicen y dicen y hacen. Las palabras que nuestro Señor pronuncia y nosotros cumplimos son materiales para el edificio del carácter. Porque así como ha leído el hermano Wilson, en el versículo 24 dice, Cualquier pues que me ore estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, oír y hacer son dos componentes inseparables. Oír y hacer son ladrillos con cuales se edifica el edificio del carácter. Solamente juntos tienen valor. Son componentes inseparables. En el versículo 24 dice, Para cumplir tienes que oír. No puedes cumplir si no oyes. Pero no basta solamente oír o leer, hace falta y cumplir. Y es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No todos que dicen Señor, Señor llegan al cielo. No todos los que oyen o leen son considerados hijos de Dios. Y solamente los que oyen y hacen lo que oyen. ¿Cuáles son las palabras de Cristo? Yo he descubierto y he identificado tres categorías de palabras de Cristo. Las palabras que Cristo ha pronunciado mientras estaba en la tierra. ¿Por qué dice Cristo? Él que oye mis palabras. Porque en primer lugar, las palabras de Cristo han sido oídas. Cristo hablaba, existían hombres que oían sus palabras. Cristo no escribía cartas. Cristo enviaba palabras pronunciadas. ¿Y sus palabras dónde llegaban? En el oído de las personas. Y el Señor decía, no todos los que oyen. Los que oyen y los que hacen estas palabras son personas prudentes. Los demás no son. Porque solamente oír no basta. Y es importante oír. Pero no basta oír. Tienes que hacer o cumplir. Entonces, en primer lugar, se trata de las palabras que nuestro Señor ha pronunciado mientras estaba en la tierra. Como hombre. Como nosotros, pero sin pecado. Estas palabras ahora nosotros no las oímos, pero las leímos en los cuatro evangelios. Pero cuando leímos las palabras de Dios, es igual con oír las palabras de Dios. Leer o oír es lo mismo. Porque nosotros entramos en contacto con el mensaje. O a través de los oídos o a través de los ojos. Las informaciones llegan en nuestra mente. Pero son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, sus palabras han sido oídas. Luego han sido escritas a través de los cuatro evangelistas. Y luego, sus palabras ahora son leídas y también oídas. Porque alguien les puede leer. La segunda categoría de enseñanzas de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Primera vez, las palabras que encontramos en los cuatro evangelios. Pero la Santa Biblia, ¿qué contiene? ¿La palabra de quién contiene la Santa Biblia? De Dios. De Dios. Pero en 1 Pedro 1, 1 Pedro, el capítulo 1, los versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es el mensaje principal de la Santa Biblia. El mensaje de la salvación, ¿no? Escudriando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En las profetas, ¿quién estaba? Espíritu de Cristo. Entonces, los profetas han recibido el mensaje de Cristo y han hablado de parte de Cristo. Entonces, podemos considerar que toda la Escritura contiene las palabras de quién? De Cristo. A través del Espíritu Santo. Pero Cristo estaba en los profetas, mientras que los profetas escritían. En primer lugar, las palabras de Cristo son las que encontramos en los cuatro evangelios, pero también en la Escritura entera. Y también, entonces, mientras Cristo estaba en la tierra, mientras Cristo estaba en el cielo antes que venga en la tierra, ha inspirado a los profetas. Y la tercera categoría, leemos Apocalipsis 19 con 10. La última. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, el ángel, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. Mira, ¿qué es el Espíritu de la profecía? El Espíritu de la profecía es el don profético que Dios ha dado a todos los profetas, incluso al profeta de la iglesia. Entonces, si nosotros leemos los evangelios, oímos o leemos las palabras de Dios, de Cristo, si leemos la entera escritura, leemos las palabras de Cristo, si leemos los testimonios que Dios ha dejado a la iglesia, leemos qué, las palabras de quién, de Cristo. Cristo ha hablado a través del evangelio, de la escritura y del espíritu de la profecía. Y nosotros tenemos que leer los tres evangelios. Tenemos que hacer en primer lugar es necesario leer, entrar en contacto con el mensaje, pero no basta, tenemos que hacer. Si leemos y no hacemos, edificamos sobre la arena. Solamente si leemos y cumplimos en nuestra vida el mensaje de Cristo que encontramos en los cuatro evangelios, en la escritura entera y en los testimonios, entonces nosotros edificamos sobre la roca. Ejemplo, ejemplos de palabras que Dios ha pronunciado en los cuatro evangelios y tenemos, nosotros tenemos que cumplir. En el ámbito familiar, ¿cómo se edifica una familia sobre la roca? porque en el Salmo 122, 7, dice que si alguien, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican la casa. Entonces, si una familia no está edificada sobre la roca, no va a durar la familia, no va a hacer feliz la familia. Y en el ámbito familiar, nosotros tenemos que edificar sobre la roca mostrando pureza y lealdad. En Mateo 5, el versículo 28, 8, 8, 8, 8, pero yo os digo que cualquier que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Nosotros oímos la palabra de Dios, de Cristo y si cumplimos, si hacemos, edificamos sobre la roca, si no, entonces edificamos sobre la arena, Porque sobre la roca se puede edificar solamente el que en el ámbito familiar guarda la pureza mental. En primer lugar, nosotros podemos ser leales a nivel de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y Cristo dice, si miras a una mujer y la codicias, entonces tú has pecado ya, no has guardado la pureza, entonces no puedes edificar en el ámbito familiar sobre la roca. Es muy importante oír las palabras de Cristo, pero más importante es hacer, cumplir. En el ámbito familiar, Mateo 5.32, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Pero yo os digo que el que repudia a una mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Sabéis cuando un hombre empieza a repudiar a su mujer? ¿Sabéis cuando un hombre empieza a repudiar a su mujer? Yo os digo algo que tal vez nadie nos ha dicho. Un hombre casado repudia a su mujer en el momento cuando cesa de amarla. ¿Por qué? Si yo no amo a mi mujer, entonces en lugar de ellas, en mi corazón, empieza a entrar otra mujer. Un marido deja a su mujer en el momento cuando deja de amarla. Así empieza a derrumbarse la casa, porque esa casa se va a edificar sobre la arena. Pero nosotros tenemos que edificar sobre la roca, oyendo la palabra de Cristo y cumpliendo. Es decir, amando a nuestros miembros de nuestra familia, a nuestra mujer. En el ámbito eclesiástica, doy solamente ejemplos para demostrar, para ilustrar cómo se puede edificar sobre la roca o cómo se puede edificar sobre la arena, en función de nuestra actitud hacia las palabras de Cristo. Si oímos y cumplimos, edificamos sobre la roca. Si oímos y no cumplimos, edificamos sobre la arena. En el ámbito de la iglesia, ¿cómo se edifica una iglesia sobre la roca? Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ofrenda puede significar cualquier cosa que nosotros hacemos en el servicio de la adoración. Por ejemplo, si cantamos, si el cántico es una ofrenda, ¿sí o no? Sí, por supuesto. La oración es una ofrenda. La predicación es una ofrenda. Y el diezmo es una ofrenda. Esa es una ofrenda palpable. Todo lo que hacemos en el culto divino, traemos ofrenda a Dios. Y nuestro Señor dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconciliarte primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. En el ámbito de la iglesia, nosotros podemos edificar sobre la roca solamente si cumplimos la palabra de Dios, manteniendo relaciones correctas con nuestros hermanos, basadas en sinceridad y en rectitud. Puede decir algo, y en amor. Sin sinceridad, sin rectitud, puede existir amor, sin respeto, puede existir amor. Casi no, ni siquiera tenemos que pronunciar la palabra amor, porque es bastante general, ambigua. Amor significa respeto. Amor significa sinceridad. Amor significa rectitud. Y si hoy estoy aquí predicando, si recuerdo, yo he perjudicado a un hermano, hablado mal, he actuado sin rectitud, yo tengo que dejar la predicación y ir a reconciliarme con mi hermano y luego volver y seguir predicando. Así se edifica la iglesia sobre la roca. Si no hay sinceridad, no hay respeto, no hay rectitud, nosotros edificamos sobre la arena. He dado solamente un ejemplo, hay varios, cientos de ejemplos. Y en el ámbito existencial o material, ¿cómo se edifica un carácter sobre la roca? En el ámbito personal. Hablado sobre el ámbito familiar, el ámbito eclesiástico, y ahora hablo sobre el ámbito personal. En Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la olía y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo donde ni la olía ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y no hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Cómo podemos edificar en el ámbito personal? Existencial, material sobre la roca. Mudándonos nuestros corazones, ¿dónde? ¿Dónde tenemos que mudar nuestros corazones? En el cielo. ¿Se pueden mudar los corazones en el cielo? No solamente que se pueden mudar. Es imprescindible, hermanos. Si queremos edificar sobre la roca, nosotros tenemos que buscar en primer lugar, ¿qué? Y el reino de Dios y su justicia. Si buscamos el reino de Dios, si nos montamos nuestros corazones, nuestras afecciones, nuestros objetivos en el cielo, nosotros edificamos sobre la roca. Si buscamos cosas materiales en primer lugar, el dinero, las cosas materiales, entonces nosotros edificamos sobre la arena. He dado solamente tres ejemplos. Siempre cuando nosotros escuchamos las palabras, los tres o cuatro evangélicos, la escritura entera, el antiguo y el nuevo testamento, y el espíritu de la profecía sobre la reforma por salud y otras reformas que tenemos que hacer en nuestra vida, en nuestros comportamientos, en nuestro vestimentario. Si oímos, si leemos y cumplimos y hacemos, edificamos sobre la roca, si oímos y no cumplimos, edificamos sobre la arena. ¿Por qué edificando sobre la roca, edificamos algo duradero? Y la respuesta la encontramos en Isaías 26 y el versículo 4. Isaías 26 y el versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor y está la fortaleza de los siglos. Pero en otras traducciones dice que el Señor es la roca de los siglos. La roca de los siglos. El Señor es la roca eterna. Y Él no tiene principio, no tiene fin. Y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. El objetivo sobre el cual nuestro Señor habla en Mateo 7 y el versículo 21, donde dice que habla sobre la casa edificada sobre la roca, el objetivo es la vida eterna. Es verdad que el Señor habla sobre una tormenta que va a venir y va a derrumbar la casa edificada sobre la arena. El Señor habla sobre una tormenta, no. Pero el objetivo no es la tormenta. La tormenta solamente muestra sobre qué edificado. Si edificado sobre la roca, la casa, el carácter, permanece para siempre. Si edificado sobre la arena, la casa se derrumba. La tormenta es de corta duración, pero la vida eterna no se termina nunca. Y por eso Cristo quiere edificar caracteres para siempre. Para que dure una eternidad. Por eso Cristo quiere que nosotros utilicemos ladrillos que tienen los dos componentes, es decir, oír y... Quiero oír la palabra. Oír y hacer o cumplir. Solamente los dos componentes funcionan, son inseparables. Si oyes y no compres, edificas sobre la arena. Porque Cristo quiere edificar para la eternidad. Y para la eternidad tienes que oír y cumplir. Y la última idea que quiero presentar, porque quiero terminar. ¿Cómo se puede edificar sobre la roca? Porque hasta ahora hemos hablado sobre los materiales espirituales, por supuesto, que se utilizan para el edificio del carácter. Y he dicho que estos materiales son formados en los dos componentes, oír y cumplir, pero para edificar sobre la roca tienes que vivir una experiencia. Y esa experiencia se encuentra en Mateo 21, el versículo 44. Mateo 21, el versículo 44. Y el que caerá sobre esta piedra o roca, será quebrantado. Y sobre quien ella caerá, le desmenuzará. Esta es la experiencia básica. Sin esta experiencia no se puede edificar nada sobre la roca. En primer lugar, antes que empecemos a edificar, en primer lugar tenemos que caer sobre la roca. ¿Qué significa caer sobre la roca? La roca es Cristo. Pero caer sobre la roca, ¿qué significa? Porque dice que quien va a caer sobre la roca va a ser quebrantado. ¿Cristo quiere destruirnos a nosotros? ¿Quién me puede ayudar? Quiero tomar una pausa. ¿Qué quiere Cristo destruir? Lo que es mal en nosotros, los pensamientos, un nivel mediocre de espiritualidad o de moralidad. Cuando nosotros creemos que nos podemos permitir algunos gestos, algunos gestos, algunas palabras. Este es un nivel mediocre de espiritualidad. O en humanidad hay una expresión, va y así. No sé si se puede, he traducido bien, un humano que traduzca mejor, creo. Va y así. No, tienes que hacer, debo más exacto, más correcto. Va y así. Un mínimo de exactitud en las cosas técnicas. Que pongamos aquí un tornillo de 12 milímetros. No, va y uno de 8. No, va y así porque la coche va a ir. Improvisaciones, superficialidad. En las cosas técnicas no van las improvisaciones. Improvisaciones. Los electricistas saben que la improvisación en electricidad significa muerte, hermanos. Si improvisas, si improvisas, puedes morir. En mecánica, si improvisas un tornillo, algo. El coche se puede estropear en marcha y puedes morir, puedes hacer un accidente. En las cosas espirituales, aún más, porque Cristo quiere edificar para la eternidad. Y Él quiere quebrantar nuestros pensamientos, nuestros prejuicios, nuestra soberbia, nuestro orgullo. La roca quebranta lo que es malo en nosotros. Pero sin este quebrantamiento no se puede edificar. Después de quebrantar, luego se puede edificar. Esta experiencia es imprescindible. ¿Cuán urgente es la necesidad de edificar sobre la roca? ¿Cuán cerca es la tormenta? Porque Cristo habla sobre una tormenta que va a comprobar si la casa es edificada sobre la roca o sobre la arena. Ese es el papel de tormenta. La casa no puede ser edificada o terminada después de empezar la tormenta. Es imposible. La casa tiene que ser edificada antes de que empiece la tormenta. Y en el tiempo de la tormenta no se puede edificar nada. Porque se trata de la tormenta final. Es el examen final. Y cuando venga Cristo no se puede cambiar el carácter. Es imposible. En Apocalipsis 1.3 Apocalipsis 1.3 Bienaventurado el que lee y los que oen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Porque el tiempo está cerca. Y el tiempo de la tormenta está cerca, hermanos. Las profecías se cumplen y nos muestra que el tiempo de gracia está cerca. Y en Apocalipsis 22 y el versículo 10, 11 y 12, nos explica sobre cuál tiempo está cerca. El versículo 10, y me dijo, no sé, es la palabra, la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Se repite la declaración desde el principio del libro de Apocalipsis. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practica la justicia todavía. Y el que es santo, santificase todavía. Aquí se trata de la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre la arena. ¿Por qué se trata aquí? Porque la casa edificada sobre la arena significa una justicia, una santificación cumplida. Se ha terminado la obra de edificación. Y él va a seguir siempre a ser justo y santo. Y es tiempo cuando se termina la gracia y no se puede edificar nada. Mientras, el que es injusto, el que ha edificado sobre la arena, el que ha dicho que se puede ir así, improvisar en las cosas espirituales, el que ha dicho que se puede ir a un nivel mediocre de espiritualidad, va a constatar, va a ver que la tormenta va a derrumbar su casa que está edificada sobre la arena. ¿Sabe usted dónde se encuentra la arena? En nuestra mente es el centro de la arena. ¿Por qué nosotros intentamos edificar sobre nuestra teoría? Pero es una teoría equivocada. La teoría verdadera es lo que dice Cristo. Oír y cumplir solamente juntos funciona. Y en el versículo 12 dice, Y aquí yo vengo pronto, hermanos, y me galadrón conmigo, para conversar a cada uno según sea su obra. Se trata de una obra, y la obra se puede todavía seguir, pero no para mucho tiempo, pero la obra tiene que ser terminada antes de ver la tormenta. Gracias por vuestra atención y paciencia, y les deseo a todos que sean victoriosos, y que edifiquen sobre la roca, porque solamente edificando sobre la roca podemos tener la esperanza de llegar en un día al cielo, o que nuestras oraciones sean oídas en el...